¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Estamos en una nueva apertura, estamos en un partidazo, en un partidazo con colaboración en este caso No es una porra ni un partidazo normal ni nada, no, no, tenemos una colaboración internacional Vamos a colaborar en concreto con un canal que se llama Colecciones Fútbol Club Como un canal argentino desde el otro lado del charco al que damos la bienvenida y con el que jugaremos un partido Yo representaré a mi equipo, el equipo de mis amores, de mi alma, de mi corazón que es el Deportivo de la Coruña como muchos bien sabéis Y Colecciones Fútbol Club representará también a su equipo que es nada más y nada menos que Boca Juniors El conjunto de la bombonera que como os digo juega un partido contra el Deportivo ¿Cómo vamos a realizar ese partido? Pues es bien sencillo Tenéis la primera parte aquí en mi canal, abriré 4 sobres de Adrenalin de la Liga Santander Donde salen cromos del Deportivo de la Coruña, lógicamente Y Colecciones Fútbol Club abrirá sobres de cromos de Adrenalin también, pero en este caso de FIFA 365 Que son la colección donde aparecen cromos o Kept Trading Cards de Boca Juniors El procedimiento es muy sencillo, como bien sabéis, gana el que más goles le meta, el que más cromos saque de su equipo Eso también es bastante evidente, pero con ciertas salvedades, ¿vale? Que son las siguientes, los porteros no marcan gol, no cuentan como gol Las cartas de grupo o grupales o los escudos no valen como gol, solo valen los cromos individuales Y si es carta especial también vale un solo gol, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo lo más dentro que cabe, ceñido a la realidad Así que sin más me dejo de rollos y vamos a empezar la primera mitad A ver, ¿cuántos goles? Marca el Deportivo de la Coruña con estos cuatro sobrecitos de Adrenalin de la Liga Santander Cromos de la actualización, entonces pueden salir aquí cromos bastante chulos Modric Balón de Oro también, pero bueno, no es lo que busco Yo busco ganar este partido internacional frente a Colecciones Fútbol Club Un canal que desde aquí os recomiendo, un canal que se está iniciando Y que os recomiendo que lo visitéis y que le deis vuestro like, vuestra suscripción Y que veáis, lógicamente, también la segunda mitad en su canal Venga, vamos allá, comienza el partido con este primer sobre Venga, vamos a ello Y comenzamos con Quique Setién Plus entrenador de Las Palmas Tenemos a Vezga, nuevo fichaje del Sporting de Gijón Ahí está Tenemos a Galvez de Leibar Tenemos a David López del Español Siqueira, Guillerme Siqueira del Valencia Y, carta especial Juanfran, ídolo Ahí, lo tenemos del Atlético de Madrid Nuevo suerte en el aspecto de primer sobre Vamos por el siguiente Como ya os digo, sobres de los nuevos, recién salidos del horno Actualización Adrenalin Plus, como le denomina Panini Con 85 nuevas cartas Aquí, bueno, ya lo he abierto al revés Y empezamos con la carta especial Que es bueno, ídolo del Granada Vamos por aquí Tenemos Top nuevo fichaje A Gesee Rodríguez El es jugador del Paris Saint-Germain El de Real Madrid Aquí, en Las Palmas Tenemos a Luis Enrique Plus Entrenador Como os digo, muchas cartas de entrenadores Y primer gol del Deportivo Tenemos el primer tanto Del conjunto de Colonia Sobra Del turco Del mago turco Enre Cholac Es jugador de Galatasaray Que adelanta el Deportivo de la Colonia En este partido internacional Frente a Boca Juniors Gol de Enre Cholac Deportivo 1 Boca Juniors 0 Continuamos ahí contando De Osasuna Y para acabar Giuseppe Rossi Del Celta de Mingo Bueno, vamos a separar aquí a Cholac Vamos a ponerlo por aquí aparte En la esquinita Y tenemos los dos últimos sobres Para terminar esta primera mitad Por aquí no puede abrir Vamos a abrirlo por aquí Y vamos a ello Bueno, también lo estoy abriendo del revés Se mandan cruzando aquí las Las aperturas Bueno Tenemos a Benzema Karim Benzema ídolo Y tenemos Fuerza 4 del Celta Hugo Mayo Cabral Roncaglia Y Johnny Como cartas especiales Y Damos la vuelta Tenemos a Rubén Pardo Nuevo fichaje Top Nuevo fichaje Del Del Betis Él es jugador de la Real Sociedad Y segundo gol Del nuevo Tipo Ojo al gol De Carles Con esa carta Actualización Como veis aquí Jugador procedente Del Aston Villa inglés Cedido por el club De Birmingham Que sabéis que está La segunda división inglesa Que ha destruido la temporada pasada Pues bien El jugador de Valencia Y el Chet Entre otros Que marca el segundo Tanto del Deportivo 2-0 En el marcador Del Deport Frente al Boca Juniors Lo ponemos por aquí aparte Y continuamos Tenemos a Kiko Casilla Por aquí Puerto de Real Madrid Y a Sansone Del Villarreal Bueno Vamos a por el último sobre Aquí está Para dirimir Cómo queda Nuestro marcador Ahí está Ahí está Ahora sí Bueno Tenemos el último Venga Carlos Soler El Cantano del Valencia Con carta Actualización Tenemos también Actualización A Villanueva Del Málaga Y luego continuamos Con Dani Parejo Del Valencia Tenemos a Porotolux A Porotolux Pero ya sabéis Que los porteros No cuentan como gol En este partido Entonces tenemos a Porotolux Lo dejamos por aquí aparte Pero no cuenta como gol ¿Vale? Y Sergenric Delantero De Leibar Y para terminar Carta especial G.C. Rodríguez Nuevo ídolo Nos ha salido antes En carta normal Y ahora nos sale En carta especial Bueno chicos Aquí termina Esta primera mitad Del partidazo De la jornada Bueno de la jornada Que no es una jornada Que es un partido Internacional amistoso Contra colecciones Fútbol Club Deportivo 2 Boca Juniors 0 Nos ha salido aquí A Porotolux Que no nos cuenta Como portero Pero bueno Está bien resaltarlo Y los goles Que han sido ahora Del Turco Enre Cholac Y de Carles Gil Con esos dos goles Tenemos el marcador A favor Pero falta La segunda mitad Para saber Como termina Este partidazo Frente a Boca Juniors Si queréis ver ahí Una apertura De sobres De FIFA 3 65 De Adrenalin Pasaros por el canal De colecciones Fútbol Club Suscribiros Y ahí veréis el vídeo Y como queda el resultado final Me gustaría que Vosotros mismos Me diríais Porque yo tampoco sé Como va a quedar el resultado Del partido Cuando lo suba A colecciones Fútbol Club Por favor comentármelo Ponedmelo en los comentarios A ver quién ha ganado Este reto internacional O España O Argentina Así que sin más Me despido Visitar colecciones Fútbol Club Darle un buen like Al vídeo Comentarlo A ver qué os ha parecido Y decirme el resultado final A ver cómo queda Suscribiros al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente ¡Hasta luego!